Para iluminar el interior de los cajones, el mercado nos ofrece diferentes opciones. En este briconsejo os sugerimos la colocación de esta pequeña lámpara de leche automática que funciona con unas sencillas pilas, resultando muy versátil, ya que no necesita ningún tipo de cableado. Lo primero que debemos hacer es decidir el punto exacto en el que vamos a ubicar el accesorio. A continuación quitamos el recubrimiento plástico y fijamos el accesorio en el interior del cajón. A la hora de cambiar las pilas solamente tendremos que retirar el frente, no toda la luminaria. Estas lámparas portátiles están preparadas también para ser atornilladas. En ese caso presentamos la base del accesorio en su posición, colocamos la pieza e insertamos los tirafondos. Por último incorporamos la lámpara. Este práctico accesorio está dotado de un sensor de movimiento, por tanto las luces se encienden y se apagan automáticamente cada vez que abrimos y cerramos el cajón. Ya veis, una solución sencilla, cómoda y económica para dotar de luz al interior de todo tipo de cajones y armarios.